8, 2, 1 Basher en la producción Suelta el beat Me la llevo bien recio Para ser honesto soy muy necio Me encanta a mi el vicio Roca si lo quieras en exceso Me la llevo bien recio Para ser honesto soy muy necio Me encantan a mi los vicios Roca si lo quieras en exceso No me echen tierra mejor detrás de una reja Me ves haciendo de a diario lo que deja Prohibido hacer el business con gente pendeja Tres contra mi pa que la cosa este pareja Lo que se mira no se cuenta Luego te cuelgan como una marioneta Piso la calle y se quema Esta caliente porque underside suena No soy semáforo no esperes que cambie Me siento poderoso vuelo en el aire Ya esta muy grande señores un don nadie Y a mi el justleo me corre por la sangre Si ve los trenos es que me toman fotos del cielo Las morritas mas bonitas las traigo en el suelo Todos ya saben que pinche tranza con el polluelo Ya te la sabes de los fed no es el merito infierno Y ya llego tu villano favorito No quiero ganar un grammy ami traigame un gramito Tengo perros mas leales que jachico Y con mis putas dedicas a las perras las exito Juego con ventaja porque siempre traigo porra Puro pa delita perro pa atrás ni la gorra Si le escala mi éxito hay dispense En el barrio ando viviendo como influencer Me decían chavo ahora soy el gran señor Confiar es bueno no confiar es mejor Solo me encuentro cuidando mis intereses Bésame la mano soy el jefe de jefes Perro yo dicto las reglas en el juego Quiero mas pinche lana que un borrego 821 de la ciudad de los cerros Nos falta el agua pero nos sobran huevos Me la llevo bien recio Para ser honesto soy muy necio Me encanta a mi el vicio Roca si lo quieras en exceso Me la llevo bien recio Para ser honesto soy muy necio Me encanta a mi los vicios Roca si lo quieras en exceso Seguimos dando guerra a dios me mostro su cordura El rango no es de gratis mantenemos la postura Mi barrio esta caliente a muy alta temperatura Desde morro en el micro y hoy le cobro la factura Me gustan las mujeres y tener bajas pasiones No ocupo tirar marcas en cueran con mis canciones No quiero nada serio conocen mis intenciones Para vivir contento hoy me sobran las razones No me llevaré nada por eso todo lo gasto Con mi pura presencia los pinches quieren aplasto En Texas y Califas mis pinches rimas subasto Y los que tiran mierda son puro rapper nefasto Muchas solicitudes de mensajes en el face Soy un pinche cabrón como baby rude en el base Con mi raza y familia sin yo que yo prospero Y si quiere problemas cáigale que aquí lo espero Me la llevo bien recio para ser honesto soy muy necio Me encanta a mi el vicio Roca si lo quieras en exceso Me la llevo bien recio para ser honesto soy muy necio Me encanta a mi los vicios Roca si lo quieras en exceso Me la llevo bien recio por eso ¡Gracias por ver! 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 Gracias.